Ya estamos de vuelta en este espacio informativo del fin de semana, gracias por estar con nosotros. Y bueno, pues llegó la parte sabrosa, la parte rica, la parte que viene de, para divertirnos un poquito, Patti Ornel, la socia directora de CRP, especialista en el tema del cine, nos va a decir qué películas podemos ver este fin de semana. Aparte, nos trae invitadaso, invitado de lujo, esta mañana. Patti, ¿cómo estás? Jaime, muy buenos días, muy bien, muchas gracias. No soy Paul, pero bueno, Patti, adelante, adelante. Pero este fin de semana tienes que ir. Yo este fin de semana tengo que estar en el cine. Fíjate que hay unas cosas muy interesantes, buenos días al público, pero además de lo interesante, se estrena desde luego, se estrenó el día de ayer Terminator Genisys. No me lo vas a creer, es la quinta película de esta saga, y es con Arnold Schwarzenegger, y bueno, en este tema, ya sabes, se mezcla el futuro con el pasado, y la idea es que se salve a la mamá de John Connor, ¿verdad?, que es el protagonista de la película, y la buena noticia para los amantes de esta saga es que es una nueva trilogía. Esta es la primera de tres películas más. Todavía les da para más. ¿Cómo ves? En el 2017 y en el 2018 estaremos teniendo las otras dos entregas de esta película, así que no se la pierdan para los amantes de este tipo de películas. Y bueno, fíjate que hay una película que me llamó muchísimo la atención, La Dama de Oro. Esta película es muy recomendable, es con este tema del holocausto, y bueno, se trata de una señora que, tras 60 años, decide reclamar las pertenencias que los nazis le quitaron a su familia, entre todo lo que le quitaron casas y riqueza y joyas y demás, está una película, una pintura, que realmente está pintada por Gustav Klimt, un pintor muy, muy reconocido, y que ella dice, esto es lo que quiero para sentirme menos agraviada por todo lo que me hicieron. Y entonces empieza una batalla legal para recuperar esta pintura, que es de su familia, es de su tía. Ella, como dice, yo no veo a esta pintura como una obra de arte, yo la veo como mi tía, que me hablaba cuando yo era pequeña de cómo podía yo tener, de cuestiones históricas de la familia. Entonces, es muy bonita esta película, tienen que verla, de veras, muy, muy recomendable. Y bueno, viene otra película animada, en este caso, que se llama Anina. Fíjate que es una película uruguaya. Y sí, muy padre, muy bonita, con un argumento bastante sencillo, pero padre, Anina es una niña que su nombre es un palíndromo. Ya sabes cómo es esto, de que es una palabra que se lee igual de atrás para adelante, que de adelante para atrás. Y entonces la película juega mucho con los palíndromos. Entonces, está muy bonita, realmente ve a una compañerita de su escuela, que la ve como alguien muy, muy, este, que le hace maldades, digamos. Y tienen alguna pelea, las castigan a las dos con un castigo muy especial, que justamente en eso vamos a dejar el comentario de hoy, para que la gente vaya a ver esta película maravillosa, Anina. Y por último, si quieres, nos vamos con esta película, Entrevista con unos vampiros, así se llama. Estas son de culto, ¿no?, para la gente que les gusta este tipo de cine, ¿no? Fíjate que esta es una comedia. Ah, ok, no, entonces... Es una comedia, está muy chistosa, y habla de los vampiros. Yo pensé que era de esas de vampiros, de que hay gente que... De los que son muy clavados. No, fíjate, es una comedia, este, ya sabes, hay vampiros que vienen de hace muchos, muchos miles de años. Viven miles de años, ¿no? Y hay uno que acaba de volverse vampiro hacia dos semanas, entonces ver la mentalidad, ¿no?, entre los añejos vampiros y los nuevos, viviendo en un Nueva York de la actualidad, suena interesante. Ahí se las dejamos. Oye, Pati, a ver, cuéntanos, porque viene un invitadazo de lujo. Así es. De una de las cadenas más importantes del país, que ha tenido buenos números, crecimiento, pues, ahí va, ahí va, ahí va, a pesar de las situaciones económicas, y también tú nos has dado el argumento, y hay gente que todavía no se lo compra muy bien, de que los precios en México son baratos. Así es. Estamos siendo competitivos. Y además de baratos, con unas super instalaciones, mil gracias por acompañarnos esta mañana. Francisco Eguren, él es director de programación de Cinemex. Gracias por estar aquí. Pati, muchas gracias. Buenos días, Jaime. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Buenos días. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Oye, y fíjate, Jaime, Paco, que en realidad Cinemex no solo es una empresa de calidad mundial en México, sino en todo el mundo. ¿Puedes decirnos, por favor, antes de entrar a la materia de los contenidos alternativos, el lugar que ocupa la cadena y por qué lo ocupa, Paco? Perfecto, encantado. Bueno, muchas gracias. Buenos días a toda la audiencia. Bienvenido. Pues sí, Cinemex hemos logrado, en 20 años que estamos cumpliendo este año, estamos logrando ser la sexta cadena más grande del mundo, recibiendo el año pasado más de 90 millones de invitados, 90 millones de mexicanos nos visitaron en nuestras salas y este año esperamos rebasar los 100 millones de invitados. Estamos realmente encantados con la industria y comprometidos con ellas mismas, ¿no? Muchas inversiones, Paco. Sabemos que la infraestructura de las salas de cine en nuestro país es la segunda después de Corea del Sur. Sabemos que le meten ahora sí que no solo a las instalaciones, butacas, sonido, proyectores, ¿no? Que, por cierto, ya ustedes están digitalizados al 100%. Así es, como lo comentas, somos un país sumamente avanzado en la tecnología de cine. Tenemos prácticamente nuestras 2,434 salas digitales al 100%. Es un compromiso que logramos hacer, que nos tardó dos años realizar. Fue un compromiso que hicimos con nuestra audiencia, porque nuestra audiencia es lo más importante, nuestros invitados. Nos merecemos a ellos y por eso la tecnología. Estamos innovando en asientos. Tenemos asientos platino, asientos premium, asientos tradicionales. Estamos tratando de diversificar a la industria y que nuestro invitado se sienta cómodo como si estuviera en su casa. ¿Cuál es la diferencia entre platino y premium? La diferencia entre platino y premium es prácticamente, el platino es el sillón donde tú te reclinas, completamente te acuestas, tienes un servicio a la sala, prácticamente es lo que estamos vendiendo. Y en premium es la misma butaca, solamente no te reclinas e igualmente tienes el servicio. La diferencia son los precios. Estamos tratando de llegar a todo el sector, a todo el público que tenga una posibilidad de ver una película mucho más cómoda. Digamos que es una categoría en medio de la platino y la tradicional. Así es. Ah, qué bien. Así es, creación totalmente de Cinemex. Qué bien. Precisamente, y hablando de creaciones de Cinemex, fíjate que yo me acuerdo hace muchos años, ¿verdad? Que Cinemex innovó el tema de los contenidos alternativos con el Monday Night. Hace muchos años que ya está. Y ahorita justamente Paco nos viene a hablar de la ópera. ¿Cómo ves? Disfrutar ópera con esta gran tecnología. Así es. Bueno, como bien lo mencionas, somos los pioneros en el mundo de contenido alternativo. Somos la primera cadena en el mundo en exhibir algo no fílmico. Es decir, no pasamos películas, sino pasamos en este caso el Monday Night Football. ¿Qué pasó? ¿Cómo nace esto? Es buscar tiempos muertos para nosotros en los complejos donde podamos atender distintos mercados. En este caso, el Monday Night Football son los lunes por la noche, obviamente. Entonces, es un horario donde tenemos espacios abiertos y podemos tener contenidos distintos. Tenemos 10 años con esta alianza con la NFL. Estamos encantados con ellos. Y fue el pionero para lograr en el mundo traer más contenido, como es la Champions League. Tenemos la ópera y el ballet, que ahorita platicaremos del tema. Y recientemente firmamos con la UFC también un contrato para las peleas. A los de estos de los que toman un famoso team en México. A través de Fox Sports están llegando y llegaron estas peleas. Así es, hay un boom impresionante y vamos a pasar las peleas más importantes una vez al mes de aquí a que acabe todo el año. La verdad, estamos encantados con todo el contenido que estamos trayendo a las audiencias. ¿Por qué? Porque queremos atender a todos los mercados, no nada más al fílmico. Y justamente eso, ¿a cuántas ciudades llegas con contenidos alternativos? ¿Cuántas salas? Platícanos un poquito de eso. En particular con la NFL tenemos mucho más experiencia. Estamos llegando prácticamente a 60 ciudades. Es mucho más amplio, es un mercado mucho más amplio. Y lo que estamos haciendo es acotar, dependiendo del mercado que vamos a atender, el caso de la ópera o el ballet, que es lo que venimos a platicar el día de hoy, estamos arrancando, tenemos cuatro años con la ópera, estamos llegando a 20 complejos, son 10 ciudades. Principalmente estamos atacando el Distrito Federal, Guadalajara, Monterrey, Puebla, Querétaro, León, Mérida. Son ciudades principales para nosotros, para cine, donde queremos atender este mercado que está creciendo y es bollante. ¿Y cómo les va? Realmente el público responde, vaya, te llena las alas cuando tienes un Monday Night o una ópera como esta maravillosa que viene el día de hoy. Hoy justamente tenemos ópera, ¿no? El día de hoy tenemos Don Giovanni, exactamente, el día de hoy y el próximo jueves tenemos la oportunidad de pasarlas, a diferencia de en vivo, las estamos pasando. ¿Puedes diferir, no? Las diferimos por el horario principalmente, para que nos funcione más, estamos muy diferente de Europa y nosotros lo pasamos los sábados y los jueves, para que tengas oportunidad por si te pierdes en algún momento no poder ir, tengas oportunidad de verla dos veces. Entonces, el día de hoy tenemos Don Giovanni, el próximo jueves la repetimos y dentro de un mes, el 9 de agosto y el 13 de agosto vamos a tener La Boheme. ¡Ay, qué padre! Increíble. ¡Qué increíble! Sí, sí. Y de ballet, ¿qué nos puedes decir del ballet? ¿Qué es lo que están transmitiendo? El ballet, estamos asociados con el ballet Bolshoi, es el ballet más importante del mundo. Arranca nuestra temporada este octubre y vamos a tener la temporada hasta fin de año. La verdad, vamos a tratar igualmente de traer la mejor selección del Bolshoi para toda nuestra audiencia y que se sientan como si estuvieran en casa. Es tener la oportunidad de tener un evento que no puedes estar en vivo porque no estamos en Europa, pero te sientes en la comodidad de una butaca, en una pantalla de más de 25 metros y sientes que estás en el teatro. O sea, eso es lo que vendemos nosotros, lo que queremos llevarle al público es la experiencia de vivir este evento como si estuvieras en vivo. Es algo increíble, Jaime, para ti. Tienen que vivirlo. Los invito a que estén con nosotros. Es una experiencia totalmente única. Fíjate que yo he tenido la oportunidad de estar en Cinemex Platino y Jaime, bueno, es delicioso. Te dan hasta tu mantita, ¿no? Si tienes frío, ¿no? Comes ahí alitas deliciosas. Bueno, realmente es una experiencia muy padre y además con un contenido de tan alta calidad se antoja todavía más, ¿no? Sin lugar a dudas. Parte de este evento es generar todo este... Cómo salir de tu casa y pasarla bien con una mantita calientita como si estuvieras en casa, una copa de martini o una cerveza o un café si no tomas. La verdad es algo increíble poder vivir en pantalla como si estuvieras ahí. Y lo padre de esto, lo increíble es que adicional pasamos qué sucede tras bambalinas. Tenemos los intermedios, son óperas muy largas. Entonces, la ópera, hacemos intermedio, no cortamos y apagamos el proyector. Mantenemos la imagen y estamos viendo qué sucede tras bambalinas. Los maquillistas, los peinadores, se ve... Vives la ópera desde otro punto de vista, ¿no? Esa también es una gran oportunidad que estamos teniendo. Oye, Paco, ¿cuántas...? Para este año, 2015, estamos cerrando prácticamente el primer semestre, estamos arrancando el segundo semestre. ¿Cómo lo cierran? ¿Cómo va el mundo del cine aquí en México? ¿Están llenando las expectativas? ¿Están llegando a los números ustedes? Sin lugar a dudas, este año, Jaime, te platico, estamos superando los crecimientos que teníamos presupuestados. Tenemos crecimientos de doble dígito. Que por pocos años tenemos estas oportunidades. Este año, el primer semestre, estamos cerrando 30% arriba del año anterior. Es algo increíble. ¿Por qué creemos que está sucediendo? Tenemos contenido, tenemos el contenido filmico, son las películas que hemos tenido, películas bastante importantes, lo mencionabas ahorita. Tenemos contenidos alternativos, pero sobre todo tenemos las instalaciones adecuadas y correctas para atender a este público. Realmente estamos llegando a todos los mercados. Tenemos 79 ciudades donde tenemos presencia y seguimos creciendo. O sea, la idea es llegar a más territorios. Oye, y veo que dentro de sus planes y dentro de sus proyectos, no tan solo es México. Hay lugares a nivel internacional, Miami, se puede contar como uno de ellos. ¿Están pensando crecer hacia otros lados? Sí, así es. La parte de Miami ya estamos trabajando. Estamos en pláticas para hacerlo mucho más grande que Miami. Ahí estamos avanzando. Y también hacia Latinoamérica tenemos algunos planes. ¿Como marca? ¿Cinemex? Como marca, sí, por supuesto. Cinemex es una marca querida, es una marca institucionalizada para nosotros y es muy importante y vamos a trabajar por lo menos de México hacia Latinoamérica con la marca Cinemex y en Estados Unidos estaremos platicando. Vemos si vamos a hacer Cinemex o va a tener otra marca, pero estamos muy pronto a llegar a los Estados Unidos con este contenido. Paco, pues muchísimas gracias. Sé que vamos a dar algunas cortesías para que nuestro público se ponga las pilas y nos llame, ¿verdad? Así es. De la ópera. ¿Nos puedes decir a dónde se tienen que comunicar? ¿Cómo va a funcionar esta marca? Le he encantado. Bueno, les tenemos cinco pases dobles para que nos acompañen. Si salen corriendo el día de hoy, llegan a ver Don Giovanni o si no el jueves y si no en agosto tenemos la Boheme. Vamos a tener cinco pases dobles. Lo único que tienen que hacer es meterse a la página cinemex.com o ver los espectaculares que tenemos por toda la ciudad y completar la frase Gracias, cine por tanta. Gracias, cine por tanta. Y mandarnos un correo a promociones arroba cinemex.net y obviamente les estaremos contestando y nos encantará tenerlos con nosotros en casa. A ver otra vez, para que la gente le quede claro. ¿Se tienen que meter a...? Se meten a la página cinemex.com o en los espectaculares que van a ver por toda la ciudad y tienen que completar la siguiente frase. Gracias, cine por tanta. Completamos la frase. Nos lo mandan a promociones arroba cinemex.net y recibirán sus pases para que nos acompañen en el cinemex. Paco, pues mil gracias por estar con nosotros. Fue un placer platicar de la industria contigo. Muchas gracias por venir. Encantado. Gracias, Pati. Gracias, Jaime, por tu tiempo. Muy impacto, qué gusto. Encantado. Y los invitamos, como siempre, a Cinemex a vivir la magia del cine. Exactamente. Esa es la frase, ¿no? Así es. Pues muchas gracias, Pati. Gracias a ti, Jaime. En verdad, un placer y pues un gran invitado al día de hoy, Paco. Que tengan mucho éxito. Jaime, muchísimas gracias. Que estén muy bien. Vamos a continuar con mucho más aquí en Grupo Fórmula. No le cambien. Estamos de vuelta. Gracias.